Bueno, a ver quién supera al crío ese lobo, eh. Quiero ver aquí ganas. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo el chavalito, donde hay que frenar, donde hay que frenar, donde hay que meter el que. El que es en la recta de ahí, el final. Vete. Bien hecho. Y aquí van todos con Dani en cabeza, Jorn en su segunda posición. Se plantea una carrera muy interesante. Y Jorn no quiere ceder un solo puesto, no le deja a Jorn. Eider Kapura, Gaby que trata de adelantarle. Atención, aquí vemos a Irati de nuevo. Irati no le deja un chiquillón. Irati, Gaby y Neresu siguiendo. Dani sigue en cabeza. Y aquí vemos las luchas por los demás puestos. Jorn en cabeza. Y aquí vemos las luchas por los demás puestos. Y aquí vemos las luchas por los demás puestos. Ya, Bika, pura la curva a todos los mismos. uno ya se ha salido del circuito venga John estampado contra la caseta quería aparcar y ha aparcado mira derecho se reincorpora a la carrera John Belloso un pique con Iderchu muy interesante al final la han placado a Iderchu pero estaba haciendo buena carrera me mola 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 me mola